Empezar no en la izquierda, no monopoliza Podemos la izquierda. Vale, empezamos en el Podemismo, que es una corriente de izquierda, o ellos dicen serlo. Entonces, yo creo que, bueno, siempre ha llamado la atención este lenguaje dramatizador. Siempre estamos en un momento culminante, estamos en un momento decisivo, siempre estamos en momentos decisivos constantemente. Están constantemente en hitos, marcando hitos, según ellos. Esa sentimentalización del lenguaje político es terrible, porque es el populismo. Y esa dramatización constante. Pero yo creo que Podemos tiene dos lastres ahora mismo poderosísimos. Uno de orden sociológico y otro de orden político. Y tienen que abordarlo y no saben muy bien, yo creo, cómo tirar. Y probablemente el significado de esta salida de Rejón es, salvese quien pueda, probablemente. O sea, Rejón... ¿Tú crees que es posible eso? Yo creo que sí. Hay un lastre que es, por un lado, el chalet. El chalet es un lastre que la corriente sociológica en la que iba montada Podemos, Podemos iba de aluvión sobre una corriente que venía del 15M. Que mucho del movimiento del 15M no tenía nada que ver, desde el punto de vista ideológico, el perfil ideológico no era el Podemita, pero aprovecharon esa corriente. Y esa corriente venía dada por la indignación, por tal... Claro, cuando oyes a este... ¿Cómo se llama? El líder de Izquierda Unida desaparece, de Garzón, hablar de las clases populares. Dice, digamos, hay que hacer políticas en favor de las clases populares. Y, claro, donde está el chalet de Pablo Iglesias, automáticamente, periodistas y tal, le cierran la boca. Es decir, no pueden seguir con ese discurso. Ese discurso está lastrado. Está lastrado. Y, claro, la sociología, que era lo que más le favorecía... Es decir, en un momento dado en España, tú preguntabas... Hacías preguntas en torno a qué piensas de tal cosa y te salía un Podemita.